Volver a sentir que siento ilusionalmente al espejo Elegir algo bonito para sentirme bien Que se sorprenda todo el bebé que es lo que quiero hacer Coquetear y filtear con las que me miran Ya yo perdí bastante tiempo ahí en esta vida Y aún me tiempo a enamorarme Me dejaron roto el corazón Ahora voy a levantarme del hogar de otro amor Voy a volver a enamorarme de nuevo Quiero sentir aquella chima nuevamente Quiero que vengas y te claves de mi mente Yo quiero ser feliz A volver a enamorarme de nuevo Ese es mi dice el bello cuando yo te veo Quiero sentir esa coquilla nuevamente Yo quiero ser feliz Quiero volver a enamorarme de nuevo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! 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 Sufrí cuando te fuiste, te digo que te equivocaste, tu amor no me estoy buscando, tú no lo voy a guardar. Sufrí cuando te fuiste, te digo que te equivocaste, esta vida es una sola y yo voy a volver a enamorarme de nuevo, quiero sentir aquella tipa nuevamente, quiero saber que si te claves en mi mente, yo quiero ser feliz. Ya lo sé, te arriesgaré, tu amor no me estoy buscando, tú no lo voy a guardar, lloraré, otra vez, algo no me estoy buscando, y yo voy a volver a enamorarme de nuevo. Más tu estudio de falsa. Más tu estudio de falsa. Quiero volver a enamorarme de nuevo, solo ver por tus ojos cariño, quiero que vengas en mi mente, que te claves a ti para siempre. Quiero volver a enamorarme de nuevo, quiero sentir esa cosita nuevamente, esa cosita que me sube, me va a guardar. Cuando te vengas. Cuando te vengas. Cuando te vengas. Es Rudy. From Empe. El Amorero de ti. Es Candy. Ven Enters Enters . Gracias por ver el video.